En el camino encontraremos dolor, pero sigue confiando en el Señor Que no permite que se acerque el enemigo, ya diario te resiste camino contigo En el camino encontraremos dolor, pero sigue confiando en el Señor Que no permite que se acerque el enemigo, ya diario te repite camino contigo No se la vida no es fácil eso cualquiera lo sabe, pero mantener la paz en la tormenta es la clave No se trata de decir que luego vendrá lo mejor, sino de usar lo malo al momento para tu favor Filipenses 4.13 dice que Dios los fortalece, así que si caes 7 tu levántate 8 veces Porque no hay razón alguna para decidir rendirse ni apartarse, ya que es de cobardes eso de irse Yo sigo en el camino sin hacer pecho o tierra, constante sigo a cada paso en esta carrera Los saltos de gigante no importan cual sea la barrera, porque Dios está conmigo entonces nadie me hace guerra Levántate deja el lamento, no es momento de dar excusas, pon los pies en el concreto y juntos mejoremos las cosas Junta acciones y argumentos, dos cosas maravillosas, Dios va contigo aunque el camino no sea color de rosas En el camino encontraremos dolor, pero sigue confiando en el Señor Que no permite que se acerque el enemigo, ya diario te repite camino contigo En el camino encontraremos dolor, pero sigue confiando en el Señor Que no permite que se acerque el enemigo, ya diario te repite camino contigo Camino contigo hijo, sigue fijo en mi camino, por mi estás protegido, no te tocará el asesino Confía en el Señor que el fuerzas te va a dar, porque el comenzó la obra y la obra la va a perfeccionar En esta vía se sabe que no todo es alegría, que algunos de tu lado también te tienen en la mira Pero no hay que temer porque Dios es nuestra guía, gana la verdad, el enemigo se queda frío con sus mentiras No dejes que el pasado quiera opacar tu futuro, lo mejor está por venir aunque el presente se vea duro Recuerda tener a Dios en el primer lugar, recuerda orar y orar y no llorar y llorar Levántate, deja el lamento, no es momento de dar excusas, pon los pies en el concreto y juntos mejoremos las cosas Junta acciones de argumentos, dos cosas maravillosas, Dios va contigo aunque el camino no sea color de rosas En el camino encontraremos dolor, pero sigue confiando en el Señor Que no permite que se acerque el enemigo, ya diario te repite camino contigo Yeah, Brian Chavez, man, yeah, desde Fuerzas Costa Rica, ahora vivo iluminado, man, yeah, la gloria es de Dios, wey, yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!